No solamente que el 22 se termine de cristalizar una victoria que todos conocemos ya, que está a flor de piel, que se escucha en las calles, mañana en su recedora, que invita a los demás actores políticos precisamente a respetar la primaria, a consolidarla como un acto de acción ciudadana, cívica, pero también de rebelión ante lo que se ha tratado de hacer en consecuencia. Y hoy nosotros venimos acá, ante el país, ante los medios de comunicación. Freddy Zucorlano, sí, como candidato, pero de un grupo de naciones que lo acompañan y especialmente de voluntad popular. ¡Voluntad popular! ¡Sí se puede! 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 Pero hoy es una realidad política que existe en el país. Ustedes saben que hemos tenido, por supuesto, nuestras bajas desde todo este tiempo, pero con nuestros compromisos sin intactos. Y queremos ponerte a la disposición, María Corinto, pero al país también, de todas nuestras estructuras, con nuestros cuadros políticos en el lugar muy ancho de la fotografía. Dentro y fuera del país, porque hay que ver el talento también que tenemos nosotros más allá de nuestras fronteras, que por las razones que ustedes conocen no se encuentran acá con nosotros dando la tarjeta. Somos uno solo. Somos una región que actúa de manera monolítica en función de ese cambio que hoy en día el pueblo está esperando que los dos puertuanos conquistamos. Y nosotros hoy damos ese paso. Y confiamos, María, no solamente que el 22 se termine de esterilizar una victoria que todos conocemos ya, que está a flor de piel, que se escucha en la calle de manera sorrecedora, que invita a los demás actores políticos precisamente a respetar la primaria, a consolidarla como un acto de acción ciudadana, cívica, pero también de rebelión ante lo que se ha tratado de hacer en estos días. ¡Gracias!